¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos una notición que tiene que ver con la ingeniería genética, tiene que ver con la agricultura y con la posibilidad de no solamente sostener sino mejorar la alimentación de la población humana a pesar del tremendo crecimiento que tiene. Bien, hemos dicho en muchas ocasiones que la ciencia es la fuente de cada uno de los centavos del PIB del planeta. Si quiere usted fabricar un tornillo o quiere usted sembrar cosas en el campo necesita de la ciencia. Sabemos que el rendimiento natural de las plantas tiene un cierto límite. El número de mazorcas que puede dar una planta de maíz no es ilimitado. El número de cosechas que se pueden obtener al año incluso en el mejor de los terrenos está limitado también. Y la cantidad de metros cuadrados de tierra aprovechable que siga siendo fértil año con año si se le trata bien es también limitado. Y además encima de todo es variable, nos guste o no el clima cambia. Metamos o no nosotros la pezuña en la maquinaria climática terrestre, esa maquinaria es variable. Y tenemos registros paleontológicos en algunos casos verdaderamente dramáticos. Por ejemplo, de épocas no muy lejanas, de hecho cercanas desde la perspectiva de la paleontología, en donde el clima terrestre ha tenido el promedio de temperatura del planeta ha sido casi 12 grados centígrados por encima del actual. Estamos ahorita armando escándalos por medio grado, tres cuartos de grado, no sé cuánto. Bueno, si consideramos todo esto, da la impresión de que nos dirigimos a un desastre. Y de hecho, en cierto modo, sí, si nos estamos dirigiendo a un desastre. La población del planeta ya está por llegar a los 8 mil millones de personas, no falta mucho. Y algunas estimaciones hablan de quizá 12 mil millones para finales de siglo. Esto implica una catástrofe ambiental brutal si considera que cada persona tiene por derecho natural, o cuando menos así lo deberíamos considerar. Cada persona tiene por derecho natural un lugar en donde vivir, digno, que tenga luz, que tenga suelo firme, que esté limpio, que esté en un lugar razonablemente seguro. Tiene derecho a comida, tiene derecho a educación, tiene derecho a todo. El día en que decidamos no respetar, aunque sea en principio esta idea, va a ser el inicio de la extinción de la especie humana. No espero que eso nunca llegue. Me parece que, claro que lo que nos ha dado nuestra fuerza es nuestra capacidad de trabajar en colectivo. Una sola persona no puede ni de broma satisfacer sus necesidades y mucho menos progresar en serio. Eso solamente lo puede hacer una colectividad en donde todo mundo ayuda a todo mundo. Bueno, habiendo dicho esto, necesitamos comer. El crecimiento de la población implica desastres ambientales de muchas formas diferentes. Combustibles, metales, todo eso hay que obtenerlo de algún lado. Se necesita espacio en donde vivir. Se necesitan cosas que comer. Hay que resolver cada uno de estos problemas. El asunto de qué vamos a comer es especialmente delicado. En la actualidad utilizamos, lo hemos comentado en otras ocasiones, un dato publicado hace ya más de una década en Scientific American, así que seguramente este dato ya no es, ya es un poco mayor. Utilizamos una superficie equivalente a la de América del Sur para producción agrícola o para producción ganadera. Ya de arranque somos, en ese sentido, un desastre ambiental enorme. Y necesitamos incrementar la producción, incrementar la variedad y reducir al mismo tiempo el impacto ambiental. La clave para conseguir esto es y ha sido en el pasado la genética. Cuando nuestros ancestros aquí en México comenzaron a cruzar plantas de maíz con características interesantes para obtener nuevas variedades, empezaron a dirigir la evolución de las plantas. La evolución de manera natural sucede por una competencia que puede ser muy indirecta. Si aparece una planta que soporta mejor las condiciones de sequía y las semillas de esta planta caen en un terreno donde llueve poco, es más probable que esas plantas crezcan a que crezcan las plantas normales. Al cabo de un tiempo en ese lugar va a encontrar usted plantas diferentes a las que encuentra en otro lugar. Si usted se espera el tiempo suficiente, acaba usted con una nueva especie. Los cambios se van acumulando poco a poco. Los cambios accidentales en la estructura genética de estos organismos que ocurren en cada instancia de reproducción. Cada vez que un organismo se reproduce, introduce alguna variación en la estructura, en su composición genética. Los hijos siempre son ligeramente diferentes a los padres por muchos motivos genéticos diferentes. Y eso, eventualmente, si tiene usted dos poblaciones que se parecen mucho pero que viven en ambientes diferentes y no se están cruzando entre sí para promediar sus genes, acaba usted con dos poblaciones diferentes, dos especies diferentes. Bueno, usted puede dirigir ese fenómeno y lo hemos hecho por siglos de manera inconsciente. La cruza selectiva de animales de corral, la mezcla selectiva de polen de distintas plantas, hace que vayamos creando nuevas variedades. Es una técnica tosca, lenta, muy ineficiente. Ahora ya entendemos mejor exactamente qué genes hay que tocar, reformular para que una planta crezca más, por ejemplo. Esto es algo bastante reciente. Hay varios grupos de investigación que están estudiando la composición genética de las plantas y de una manera muy particular están estudiando el papel que tienen ciertos genes en la productividad de una planta. Hay un grupo de investigación joven, no tiene muchos años, pero que está ofreciendo resultados especialmente buenos que involucran a una dama, Patricia López Calcaño. Por ejemplo, usted va a encontrar un artículo reciente, acaba de ser publicado en la revista Nature Plants. Nature, ya sabe usted qué es Nature, que es la editorial de Nature, que tiene 150 años de edad, etc. Lo hemos comentado muchas veces. Y entre las muchas revistas recientes, recientes que tienen pocos años o pocas décadas de existir, entre las muchas revistas recientes de esta editorial se encuentra Nature Plants. Publicar en cualquier revista editorial Nature da un gran prestigio a los participantes porque es una publicación muy seria que analiza con mucho cuidado todas las cosas que aparecen en sus páginas, que cuando es necesario ofrecer, retractar un artículo porque había algún error que nadie pudo detectar, lo hace. Nature, en ese sentido, tiene una integridad intachable. Entonces, publicar allí, a veces basta con publicar un artículo en Nature o en cualquiera de sus revistas subsidiarias para ganarse un doctorado, o hasta un premio novela en una de esas. Bueno, hay un grupo de investigación que viene publicando en varias revistas desde hace algunos años. Este grupo ha trabajado inicialmente en estudiar el impacto que tiene la formulación de ciertos genes en elementos cruciales de la fotosíntesis. Usted sabe que las plantas son fotoceldas naturales que convierten la luz del sol en energía química. Se utiliza la energía del sol, gracias al proceso de fotosíntesis, para integrar una molécula que requiere de mucha energía para formarse, la glucosa. Se necesita meter mucha energía para lograr convencer a los 24 átomos de la glucosa a que se pongan en donde tienen que ir. Y esa energía se puede liberar de manera controlada cuando esa glucosa es procesada por la maquinaria molecular de una célula viva. Si usted logra mejorar la eficiencia de la fotosíntesis, con la misma luz le permite a la planta fabricar más comida. Esa glucosa la puede almacenar la planta, por ejemplo, en un gran fruto que luego usted corta y se lo come. Pero la planta también consume esa glucosa, con lo menos una parte de ella, para fabricar las sustancias que necesita para crecer y para producir frutos. Esa comida no es nada más para usted, es primero que nada para la planta. Si usted mejora la productividad de la planta, la planta tiene más energía para crear las sustancias que necesita para crecer y para generar frutos de mejor calidad. Tanto por tamaño, por abundancia, por contenido. Bueno, a lo largo de los años se han hecho montones de estudios moleculares sobre la fotosíntesis. Si usted los busca en revistas especializadas, se le van a hacer cuadrados los ojos tratando de entender lo que dicen. El leer un artículo típico de investigación sobre biología molecular en general puede producirle al principio una sensación hasta de desagrado si no tiene el cuidado de acercarse al artículo de la manera propia, porque no va a entender nada. Cada palabra requiere de una búsqueda extensa en Wikipedia o en cualquier otra fuente. Esto solo al principio, después uno se acostumbra y realmente los encuentra uno espectaculares y placenteros. Pero están entre los artículos científicos más difíciles de leer. A veces es más difícil leer un artículo sobre química de la fotosíntesis que uno sobre mecánica cuántica. A veces. Resulta que durante décadas se han acumulado estos artículos que van a parar a revistas de investigación que leen tres o cuatro personas. Es una forma de decirlo. Lo ven de algunos centenares o pocos miles de personas en todo el mundo. Y cada artículo denso, lleno de gráficas y datos y todo eso, sirve para establecer un pequeño hecho sobre la fotosíntesis. Da la impresión de que el dinero que cuesta... Cada artículo cuesta un montón de dinero. Hay que meter dinero en el laboratorio, en la educación de los investigadores, viajes, revistas científicas, matraces, sustancias, reactivos, microscopios electrónicos, todas las locuras. Y lo único que pueden mostrar los científicos después de todo ese dineral es un artículo que en el mejor de los casos a lo mejor solamente lo pueden leer de manera con soltura y además para aprovecharlo, mil o dos mil personas en todo el planeta. Parece un tiradero de dinero. Pero es como el cochinito del que hablamos, como la alcancía de la que hablamos. Usted va metiendo esos centavitos de conocimiento que a diferencia de los centavitos de verdad no se devalúan. Y de pronto cuando rompe la alcancía para sacar el contenido se topa con que tiene elementos suficientes para hacer algo espectacular. Escuche lo que ha hecho este grupo. Estos científicos que ahora trabajan en la Universidad de Essex y para este artículo en particular en colaboración con el Instituto Carl Vese de Biología Genómica de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, la casa natal de HAL 9000, se acuerda que lo platicamos hace poco, de la computadora imaginaria de 2009, Odisea del Espacio. Bueno, este grupo de investigadores de la Universidad de Essex detectaron dos puntos diferentes del proceso de fotosíntesis de muchas plantas porque el proceso general de fotosíntesis se divide en dos tipos diferentes. Otro día platicamos de los dos tipos generales de fotosíntesis que hay y el tipo de fotosíntesis utilizado por muchas plantas, entre ellas muchas de las plantas que usamos para comer, tiene por ahí dos atorones, dos puntos en donde ciertos procesos resultan ser menos eficientes de lo normal. Hay un proyecto de investigación que se llama Realizing Increased Photosynthetic Efficiency, es decir, consiguiendo un aumento de la eficiencia fotosintética, sería la traducción tosca al español, por sus siglas en inglés es RIPE, R-I-P-E. No es un nombre muy apropiado porque RIPE en inglés también significa maduro y a veces podrido, pero bueno, afortunadamente este no es el caso, es todo lo contrario. Este proyecto de investigación que recibe apoyo de fundaciones privadas, del Departamento de Comida y Agricultura de los Estados Unidos, del Departamento para Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido, es un proyectazo de investigación, se puso a trabajar en estos dos atorones. que tienen que ver con unas proteínas que se llaman citocromos. Ahorita no nos vamos a meter con el detalle de esto, pero tenemos aquí el artículo. Si quiere que nos metamos directo con el artículo, usted lo pone en los comentarios y nosotros ya nos metemos a explicarle cómo está el rollo de los citocromos y este asunto que consiguieron corregir estas personas. Lo que importa es que estos investigadoras, investigadoras e investigadores, un grupo de investigación dirigido por mujeres, otra vez, y que está haciendo cosas importantísimas, otra vez, qué buena onda, ¿no? A ver si con eso vamos diluyendo algunas de las locuras que afectan a la sociedad moderna, incluyendo el machismo. Este grupo de investigación logró detectar estos puntos en donde se pierde energía durante el proceso de fotosíntesis. Y nada más corrigiendo uno de esos problemas, la fotosíntesis se hace un 27% más eficiente. Si se corrigen los dos problemas, se reformulan ciertos genes en las plantas. En invernadero, donde las condiciones son muy cuidadas, etcétera, etcétera, se logró un incremento de la productividad de 52%. Con la misma tierra, con las mismas plantas, con la misma cantidad de agua, con la misma cantidad de fertilizantes, todo, 52% de incremento en la productividad final. En las primeras pruebas en el campo, fuera del invernadero, se consiguió un incremento del 27%. Y se podría mejorar ese incremento si se corrigen ciertos problemas relacionados con la sequía y otros asuntos que también se pueden corregir. Este trabajo podría apunta directamente a la posibilidad de mejorar la productividad general de todas las cosechas humanas hasta en un 60%. No importa cuántas vueltas le quiera dar a usted, es una noticia fabulosa porque significa que si logramos controlar, disminuir el ritmo de la explosión demográfica, podríamos reducir también el tamaño de los terrenos que utilizamos para producir nuestro alimento y devolvérselos a la naturaleza. Eso ayudaría a comenzar a sanar al ambiente. Muchos caminamos en lugar de usar el automóvil cuando se puede, hay gente que usa bicicleta, etcétera, etcétera. Todo el mundo está poniendo algo para tratar de mejorar un poco la situación del ambiente. Pero la realidad es que el impacto ambiental más grave que tenemos lo tenemos por el solo hecho de existir. como existimos y ese no lo podemos reducir a menos que utilicemos tecnología de punta. Y esa tecnología, y me lleva al final de esta cápsula que le ofrecemos a Ángeles y yo, tiene que ver con todo lo que se dice sobre calentamiento global, obligar a reducir el uso del automóvil, etcétera, etcétera. Esas medidas con perdón no sirven para nada o para muy poco. Si lo que queremos es realmente mejorar nuestra relación con el ambiente, tenemos que comenzar por utilizar mejor los recursos que nos ofrece la naturaleza. y en el caso de los recursos vitales, los recursos vegetales, los recursos animales, lo mejor que podemos hacer es recurrir a la alta tecnología. Eso involucra ingeniería genética, involucra una palabra que en la actualidad es casi lo mismo que decir Drácula en Transilvania, el uso de transgénicos. El verdadero problema de los transgénicos ha sido social. es un ejemplo de lo que pasa cuando una tecnología de alta capacidad, de alto poder, se deja en manos de unas pocas personas. No hay una sola instancia demostrable de que los transgénicos afecten al ecosistema hasta el momento. Y mire que ya tienen muchos años los transgénicos de existir. Bueno, utilizando las mejores herramientas del mundo de la ingeniería genética, estaríamos en condición de mejorar en mucho nuestra relación con el ambiente sin dejar de producir alimento para una población que siempre crece. Y luego podríamos brincar más adelante. Acuérdese que ya se ha fabricado carne de vaca sin matar vacas. Ya tiene más de una década que alguien consumió una hamburguesa hecha con ingeniería genética, con carne de res. Y la res seguía viva y en perfecto estado cuando alguien se comió esa hamburguesa. Se podrían poner plantas, naves industriales donde se fabrica carne de buena calidad utilizando ingeniería genética y lo mismo podría pasar con las plantas. Así que podríamos redefinir lo que significa agricultura y ganadería y en el proceso eliminar las prácticas primitivas de agricultura y ganadería que involucran la destrucción ambiental acelerada. Esto nos permitiría a todos comer mejor. Ah, y me falta una cosa con ingeniería genética además el comer carne de vaca por ejemplo podría resultar mucho menos agresivo para nuestro cuerpo que lo que pasa cuando comemos carne entre comillas natural. Podríamos comer más, podríamos comer mejor y tener una tierra más sana. Este es un ejemplo de que se puede conseguir eso si se le permite a los científicos hacer su trabajo. Es una buena noticia. Si ponemos a la ciencia de nuestro lado podemos construir un futuro bueno para todos. Claro está el epílogo como siempre esto solamente puede ocurrir si la sociedad sabe qué es lo que se puede hacer con la ciencia y exige que ese conocimiento se utilice en beneficio de todos. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias. 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 Gracias.